Se cuentan por cientos los trabajadores fallecidos por la exposición al amianto. Nuestro país sigue sin hacer justicia. Hola, soy Javier Sánchez, diputado de Unidos Podemos, y presentamos una proposición no de ley para hacer justicia con los trabajadores y ex trabajadores que estuvieron muchos años expuestos al amianto y también para proceder al desamiantado de todos los edificios públicos. Durante décadas, miles de trabajadores de nuestro país estuvieron expuestos al amianto. Hoy sabemos que esta sustancia mata y que muchas de las enfermedades que provoca no tienen cura. Sin embargo, se puede atender si los trabajadores conocen a tiempo si están o no afectados. Y por eso es tan importante que las empresas que en el pasado utilizaron este material faciliten a las administraciones el listado de todos los trabajadores y ex trabajadores. Pero hasta ahora no ha sido así. En la región de Murcia, por ejemplo, la empresa Repsol se ha negado sistemáticamente a entregar esos listados. Por eso presentamos una proposición no de ley en el Congreso para que sea el Gobierno de España el que exija a esta empresa que cumpla con la ley. Además, en esta proposición pedimos establecer un protocolo sanitario para que en el caso de los trabajadores fallecidos que estuvieron expuestos al amianto se realicen autopsias y muestras de tejido pulmonar para determinar si la exposición al amianto fue la causa de su muerte y que de este modo se pueda hacer justicia con sus familias. Con esta proposición también instamos al Gobierno a que realice un plan de desamiantado general. Es el momento de alejar este material cancerígeno de toda la ciudadanía, de los trabajadores y también de nuestra infancia.